Y esto es para que la voces y la extrañen, el sonido Con el grupo AICC, AICC, AICC 14 de febrero cuando te conocí Tu mirada lo decía todo lo que te gustaba yo Y yo ni que decir pues estábamos igual Enamorados locamente, enamorados tú y yo Enamorados locamente, enamorados tú y yo Así es el amor, así es el amor Así es el amor, así es el amor Así es el amor, así es el amor Nuestro amor es tan hermoso Que quisiera compartir el resto de mi vida a tu lado Te amo, mi amor Te amo, mi amor 14 de febrero cuando te conocí Tu mirada lo decía todo lo que te gustaba yo Y yo ni que decir pues estábamos igual Enamorados locamente, enamorados tú y yo Así es el amor Con el grupo AICC, AICC, AICC Así es el amor 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 De los dos Así es el amor De los dos ¡Suscríbete!